¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Mantengo, Joaco! ¡Bien! ¡Eso! ¡Tiempo! Se van a dar cuenta, muchachos, que es poco tiempo. ¡Velocidad! ¡Sí! Te vas al cuarto, que es el caramelo, y vos venís al cinturón. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bajá la cola lo más que pueda, Joaquín! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Continúo! ¡Dale! 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 ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Rotación! ¡Llego! ¡Llego! ¡Me pongo! ¡Y salgo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Bajá! Bye! ¡Suscríbete al para acá de la casa! Dejale un segundo, pero esto tiene que volar, ¿eh? Tiene que volar Después tienen pausa en las estaciones de recuperación Pero allá es al palo, es al palo ¡Listos! ¡Va! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! Ahí va, ahí va, dale, eso, bien, ahí va, una más, una más, tiempo, bien, 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 va, buena Joaquín, buena Joaquín, eso, eso, no especulo nada, no especulen a nada, máxima velocidad, dale, dale, dale Marco, dale, ahí va, dale, dale, es, 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 dale, dale, tiempo, bien, ahí va, bien, retrocedo, avanzo, son los movimientos que vamos a hacer después en el arco, ahí va, bien, lateralizo, bien, va, eso, retrocedo, se termina, bueno, retrocedo, ahí va, eso, bien, va, dale, 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 es, tiempo, dale, 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 continuo, dale, es, es, tiempo, muy bien, eso, empuje, 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 dale, dale, tiempo, muy bien, los movimientos están sacados de los partidos, dale, es, 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 tiempo, bien, bien, va, 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 bien 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 Juega Epa Una más Dale Epa Juega 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 M archaeological Juega Trapop El Lucho Juega 1 1 2 1 2 2 1 2 1 Da la vuelta, da la vuelta ¡Claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Javi! ¡Resolvé rápido, Javi! ¡Eso! ¡Imposible! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Bien!